Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Mayra Valeria Villarreal-Milay, estudiante de primero de bachillerato técnico del Colegio Redentio. Hoy les voy a hacer una lectura sobre la novela literaria Lágrimas de Ángeles de Emna y Chumalde, página 48-49. Bueno, comencemos. La noche se tornó fría, como todas las noches andinas. La flaca decidió que era mejor irse sola al lugar donde dormía y su refugio, puesto que él no había decidido todavía qué iba a hacer. Llevando los periódicos bajo el brazo, lo acompañó hasta encontrar una puerta que encajaba entre dos palos gruesos. Sobre una de las paredes había un grafiti que decía, Diosito, ¿por qué no contestas tu celular? Jaime lo leyó en voz alta. Las cosas que la gente se inventaba en la ciudad. Nunca se habría imaginado que Dios pudiera tener un teléfono y menos un celular. Mientras tanto, la niña atendió los periódicos para que él durmiera sobre ellos y se marchó. Jaime se acostó sobre la grada de piedra. El piso era duro y el cuello le dolía. Dobló sus brazos debajo de su cabeza para poder descansar. La luz del neón del almacén se prendía y apagaba, iluminando el lugar en tonos azules y verdes. Desde ahí podía haber un pedazo de cielo con algunas estrellas. Tres, reconoció la cruz del sur, la constelación que tanto le gustaba a su papá y que él había aprendido a encontrar desde pequeño. Cuatro estrellas grandes, situadas en forma de cruz y una pequeñita entre las dos de la derecha. En la radio sonaba una música triste y dulzona. No era su música preferida, pero algo en su memoria le pidió traerla a su lado. Como si escuchara su llamado, la melodía se deslizó lentamente por los cables de luz, bajó al pavimento y se metió en su corazón. Solo ahí, por primera vez en ese día, Jaime permitió que sus lágrimas también se deslizaran libremente y una a una, rodando por sus maquillas, cayeran sobre los periódicos donde estaba acostado. Esta novela literaria transmite a sus lectores un mensaje hermoso en lo que nos hace reflexionar sobre las circunstancias difíciles que pasan los niños de la calle al tratar de sobrevivir en esta sociedad indiferente. No más lágrimas de ángeles. Demostrémosles y démoles a estos angelitos de la calle comprensión, paz, derechos y sobre todo amor. Muchas gracias.